Oficio, mi pregunta, Presidente, es ¿por qué lo hizo? La primera pregunta. Bueno, primero, ustedes, con todo respeto, quienes hacen un periodismo, diría, faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados, no hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y al poder político. Univisión, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, el Wall Street Journal. Aquí, el Reforma, que es el preferido del periodismo conservador, o el más... importante vocero del bloque conservador, a ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver. Ustedes, la viga, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer. Y no los podemos tocar, ni con el pétalo de una rosa. Pero el teléfono, el teléfono que dio a conocer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando? Pero hay una ley que pide eso en este país, presidente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pero también la calumnia me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico, sin pruebas. Pero el teléfono personal, hay una ley que impide que usted vea conocer este teléfono. Sí, pero antes de eso, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ustedes, Univisión, Jorge Ramos, de inmediato cuestionaron eso. Pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen.